La muñeca más o menos suelta igual, ¿eh? Pero bueno, si que tengo que mirar, porque no quiero que el pico me baje más de la boca. Entonces si que voy a mirar, y si, lo he hecho bien, ¿vale? Esto me lo separo, que es lo que me va a dar peso y lo que voy a cortar corto, es lo que va a ir más oscuro. Este corte, fijaros que lo he dado. ¡No, no, no, yo creo que lo he dado mucho! No, era algo que nada, tenéis que hacer dos tonalidades, si no, evidentemente, vamos a gustar dos. La labor era de mar, y a una donzella, y a una donzella, que hi brodaba un mocador, que es para la reina, que es para la reina. ¡No, no, 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 no! El salador, y el salador, y el salador, de quin color la voló al banglo barmaia, banglo barmaia. Y aquí también tenemos el color de María, para presentar ustedes aquí, trabajamos con lo que es el portal, las laterales y la zona atrás. La alta, toda la resta, la cordilla y la sección. Vamos a ver la misma. La alta, toda la resta, la cordilla y la sección. La alta, toda la resta, la queda, laena y la sección. Mentre se la está triando, la alta, la alta, la alta, la alta. Mariner, bon mariner, tornau-me a tierra, tornau-me a tierra. que a las zonas de la paz en don, en pena, en don, en pena ¿Cómo os lo tornaré yo? Gentil, donzella, gentil, donzella ¿Cómo os lo tornaré yo? Si el vent em mana, si el vent em mana Set años va a acabar y todo el mundo, para vos, donzella ¿Cómo os lo tornaré yo? 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 Bueno, de más corto a mucho más largo, podemos hacer una media melena con la parte de abajo un pico más pronunciado. Ya depende de lo que vosotros queráis. ¿Bien? Pues ya. Bueno, pues ya está. Próximamente a ropa. La reto. ¡Aplausos! Tenemos aquí un otro modelo. Más de tres de las dos. Y... A menos los calvos. Quiero a más de tres de la nada. ¡A más de tres de las dos. ¡Vamos! ¡A más de tres de las dos. 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 Música 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 Música